Muñeca Muñeca, quiero que me perdones Muñeca, te juro no lo hago más Me encontraste en los brazos de otra nena Son diversiones que no valen nada Oye, muñeca, a ti te quiero mucho Y si vuelves, tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro no lo hago más Muñeca linda, yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Mamacita de mi vida, no me vayas a perder Ay, mi muñeca, perdóname Porque si lo dejas, yo no sé qué voy a hacer Ay, mi muñeca, perdóname Si no me das tu perdón, te juro me moriré Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname mi muñeca Ay, mi muñeca, perdóname 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.